Bueno, Animales es una serie televisiva de cuatro capítulos, de 26 minutos cada capítulo y tiene cuatro micros, que son pequeños, cortos de un minuto. Esta serie se enmarca dentro de lo que era el antiguo programa de UCAR, La Nación, bueno, ganó un concurso y recién se adjudicó este año para poder realizarlo. La serie es una serie de género zombie, terror, suspenso, y se desarrolla en las localidades de Santa Fe Capital, en San Carlos Norte, parte de la entrada de San Agustín, en Colastiné, y se me está quedando el burbón, no. Esos cuatro escenarios. Y una partecita muy chiquita también, camino a recreo en campo al lado. Bien. ¿Y por qué elegiste estos lugares? ¿Qué fue lo que motivó estos escenarios? Bueno, esa fue una decisión del director y de la directora, que son Agustín Falco y Laura Mó, que, bueno, al ver las distintas opciones de locaciones que había, se quedaron con las que había, con una de las que habían elegido. Y San Carlos Norte, yo creo que se eligió por ser un pueblo que estéticamente daba con la idea de ellos, ¿no? Pero que habían escrito previamente en el guión. Claro. ¿Y la temática es una temática de shock o una temática de terror, me decías? Sí, es una temática zombie, es una temática zombie en el sentido de que es de género, el género zombie implica algunas características a nivel relato y a nivel estético muy particulares, tanto, por ejemplo, en donde existe una heroína y existe un cómplice héroe también, que está en la historia, son cuatro chicos que van a filmar documentales a la selva y cuando regresan a la civilización se dan cuenta de que ha mutado en la sociedad y ha dejado de ser la sociedad que dejaron antes de irse de la civilización a ser lo que es ahora una civilización zombie. Y, bueno, hay una subtrama de la actriz principal que recorre toda la historia, que es reencontrarse con su padre, quien era un asesino. Ajá, bien. Bueno, ya es atrapante, la historia es atrapante. Sí, es una linda historia y es un lindo proyecto además. Y que se firme todo acá en Santa Fe también es muy importante. ¿Y las actrices y actores de dónde son? ¿Todos de Santa Fe también? No, parte del equipo, parte del staff de actores principales de Rosario y otra parte de Santa Fe Capital. Bien. ¿Cuántos son en escena? Bien, en escena somos muchos. Somos muchos porque hay mucha cantidad de extras. Si bien los actores principales son cuatro, el conjunto de extras que hacen zombies y actores secundarios llega más o menos a los 40 o 60 personas. Ajá. ¿Cuándo podemos ir a chusmear un poquito todo el movimiento de lo que significa rodar una serie? Lucas, todavía estábamos cerrando el guión técnico y el plan de rodaje. Así que yo creo que recién la semana que viene vamos a tener una respuesta de qué día vamos a tener acá en Norte. Por el momento sí que es un martes, uno de esos días, alguno de los tres martes de las tres semanas que rodamos va a ser probablemente alguno de los primeros. Nosotros arrancamos el 7 de mayo y finalizamos el 26 de mayo la filmación. Así que será o en el primero o en el segundo martes, seguramente estaremos ahí. De mayo. De mayo. ¿Y lo podremos ver a esto? ¿Existe alguna posibilidad de que lo veamos en qué canal? En pantalla. Sí, en qué pantalla. Sí, una vez terminado, bueno, tiene todo un proceso de postproducción, montaje, edición, ecualización de sonido, muchísimas cosas. Y cuando está terminado el producto seguramente va a estar pasando en alguna de las plataformas, o sea, virtual en internet, en alguna plataforma virtual o en la televisión, en algún canal nacional o en algún canal de producción. Seguramente se va a ver. Claro. Bueno, ahora hay un canal provincial que es muy interesante, como es C5R, ¿no? El canal del Estado, que es muy interesante en ese aspecto. Sí, de hecho también una de las locaciones es en el canal de televisión, que también estamos filmando ahí. Bien. Bien. Y con la esperanza, más allá de lo que se pueda subir, con algún soporte de redes o nuevas tecnologías, precisamente a las redes, de verlo, no sé, en un canal tan emblemático como ha sido Encuentro. Digo ha sido porque está medio desguasado, ¿no? Sí, bueno, lógico que las incongruencias que tienen por ahí los gobiernos nos llevan a que, bueno, se terminen programas que eran muy interesantes y que se alargaron como programas de adjudicación de subsidios para que la gente trabaje en audiovisual y en otras áreas, no solo en la nuestra. Y bueno, con el derrotero de los gobiernos se van cayendo y se van perdiendo oportunidades muy interesantes de realizar nuevos trabajos audiovisuales, con nuevos conceptos, para que la gente tenga trabajo no solo en la de nuestro sector, porque el sector audiovisual también tiene todo un núcleo de personas y de familias que trabajan alrededor, el que hace el catering, el que hace la limpieza, el que alquilan las casas, bueno, infinidad. Y bueno, sí, estamos viviendo por ahí un momento bastante complejo, pero yo creo que vamos a salir en algún momento pronto. Seguro.